Saludos camaradas, ya se sabe la duración de la lesión de Santiago Jiménez El Tuca, finalmente habló de lo sucedido con el Veracruz, aquel gol de Gignac Y lo mejor de Europa, lamentable lesión en el City Bien atentos camaradas que de esto y más hablaremos hoy, aquí Saludos a todos y sean bienvenidos Por fin el Tuca habló de la protesta del Veracruz contra sus dirigentes y el famoso gol de Gignac Asegura que no les dijeron nada, aunque después da a entender que al final no era problema de ellos ¿Qué les parece? Yo les dije, no lo hagan No nos dijeron nada, antes del partido, oye, no nos pagan ni esto Y todo, y nosotros, pues ¿qué onda? Este es el problema de ustedes Pero ok, antes del gol, ¿qué hace el equipo? Agarre la tira para afuera ¿Para qué la sacas? O sea, esa fue la verdad No, es que yo era ir a despedir Veracruz, nosotros tiramos la pelota para afuera Para que empiece el juego La tiramos afuera Entonces, si no quieres seguir el juego, no vayas por ella Y empezaron a tocar Pues nosotros robamos Ah, yo, se pensó, ¿sabes qué? Ya quieren jugar Pues tiró y el posteo le dejó entrar Ah, pues sí ¿Qué problema de nosotros? El problema es que tú tienes tu equipo No le pagas, no le esto, no el otro Y tú, ¿qué culpa tengo yo, maestro? Se han hecho solidarios todos O sea, lo que con esto Lo recuerdo bien Con esto, lo que tiene que pasar es lo que pasó Te vas a segunda división y adiós, mano Lo que tiene que hacer el árbitro es detener el partido Hablar con los capitanes ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto es gol? ¿Es gol? ¿Esto es gol? ¿Esto es gol? Sí, pero el partido no puede seguir así El árbitro tiene que detener el partido ¿Sí? Y decirle... Lamentable noticia, Santiago fuera tres meses Así lo dice el comunicado del Feyenoord Luego de salir lesionado del último juego con dolor En la parte de atrás de la pierna derecha Santiago se tiró al césped Luego de esto, salió en camilla Ante la visible preocupación de la gente en el estadio Con esto, Santi se perderá varios juegos Entre Liga y Champions Destacan los partidos contra el Girona, Benfica En la Champions Contra el Ajax en la Liga Y también en la Champions Contra el Salzburg Red Bull Y el Manchester City Que seguramente es el que más le pesa a Santiago También se perderá el juego contra el PSV Por la Liga El 22 de diciembre Y este juego, por cierto Podría ser el último del Chucky En el fútbol de Europa Se va a reportar con el San Diego en enero Este lunes, el América informó Que Eric Sánchez Fue operado por una apendicitis Y estará fuera por tiempo indefinido El club no da más detalles Pronta recuperación para el chiquito Y un día, Vela volvió a entrenar El mexicano que recién firmó con Los Ángeles También regresó a las prácticas En la conferencia de su presentación Dijo que ahorita no estaba para jugar ningún partido Dando a entender que en este tiempo No hizo absolutamente nada físico Y se dedicó a relajarse Así que, para verlo jugar de nuevo Hay que esperar Que se ponga en forma Luego de que Chicharito se lesionara otra vez David Faitelson Tiró contra el mexicano Lo que buscó Chivas para solucionar este problema No le ha funcionado Lo de Chicharito, con todo respeto Ha sido un fiasco Una frustración absoluta Cuando no está lesionado Y ocurre ese milagro Que aparece en la cancha Su nivel no es suficiente Nadie engañó a Chivas Muchos advertíamos el riesgo De contratar a un futbolista legendario Con grave lesión de rodilla Chicharito ha vendido más camisetas que goles Ha vendido más expectativas Que realidades Chicharito no ha sido la solución A la falta de gol Dijo Faitelson Hernández volvió a lesionarse a media semana No estuvo por el juego contra Cruz Azul Pareciera tampoco estará contra Monterrey En Serbia Aficionados del Partistán Se metieron al vestidor de su equipo Y agredieron a jugadores y cuerpo técnico Luego de que perdieran 4-0 Contra la estrella roja de Belgrano El DT del Partistán Salió a conferencia de prensa Con heridas en el rostro Los aficionados descontentos Rompieron el cristal del vestuario El cristal me golpeó Y me cortó No pasó nada más Si hubiera sido 0-0 No hubiera venido Pero tenía que mostrar respeto La afición rompió el cristal Me destrozó Teníamos sangre Dijo en conferencia Aleksandar Stanojevic DT Del Partizán Para la fortuna del Partizán La seguridad del estadio Intervino y evitó Que la agresión fuera más lejos todavía Eso sí El hecho es Lamentable Muy malas noticias Para el City Los rumores dicen Que Rodri sufrió Rotura de ligamento cruzado En la rodilla derecha El español Se hará más pruebas En las próximas horas Para confirmar el diagnóstico Pero una fuente cercana Ya da por hecho Las malas noticias Y añade Que es probable Que se ha operado En Barcelona La lesión se dio Cuando Rodri Buscaba desmarcarse En un tiro de esquina En el juego Contra el Arsenal Buen momento Para recordar Las palabras de Rodri Hace unos días Con respecto al Desgaste físico Y los constantes lesiones Si le preguntas A cualquier jugador Te dirá Que es una opinión general Entre los futbolistas No es solo la opinión De Rodri Si esto continúa así Llegado el momento No tendremos otra opción Señaló Rodri Sobre una posible huelga Debido al exceso De partidos Que están jugando ahora Ancelotti Llamó casi un milagro Llegar a 300 partidos Dirigidos con el Real Madrid Este martes Lo conseguirá Cuando jueguen Contra el Alavés En el día de mañana 300 partidos En el mejor club Del mundo Sobre esto No hay Ninguna duda Ha sido Y es Una Algo especial Estar en este banquillo Y Hacerlo por 300 veces No digo que es un milagro Macashi Carleto tampoco se puso Fecha de caducidad Para dejar de dirigir De momento No tengo fecha de caducidad Sigo Y me encanta Me encantaría Seguir aquí Para muchos años La UEFA Admitió unos meses después Que si era mano de Cucurela Y debió marcarse penal Para Alemania En la pasada Eurocopa El medio español Relevo informa Que tuvo acceso A los informes Que se dieron después De acabada la Eurocopa En donde mencionan Que la mano de Cucurela Si debió sancionarse Como penal A favor de Alemania Y deja en evidencia El error de Anthony Taylor Silvante del partido En ese momento El juego estaba empatado Un gol de Alemania Complicaba y mucho La situación para España Estas son las noticias Camaradas Un placer Haberles informado De nuevo Recuerden Suscribirse Si les gusta El contenido Síganos en Facebook Que también Estamos activos Ya Gracias por ver Este video Y bien atentos Para el próximo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video